Mi nombre es Bonifacio García, encargado del Departamento de Mantenimiento, Sector Baní. Actualmente estamos ubicados en la comunidad de Las Calderas, donde la gestión de D.S.U.R. a cargo del ingeniero Mózizu ha realizado y ha ordenado la rehabilitación de todas las redes convencionales, con postes y redes nuevas. Aquí se cambiaron transformadores, se cambiaron acometidas y tenemos todos los clientes totalmente saneados. Y listo para entrar al ciclo comercial. Todo esto gracias a E.S.U.R. y a su gestión. E.S.U.R. toda nuestra energía para que vivas mejor.